Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora si, comenzamos y es oficial, Gallito Vásquez nuevo refuerzo para el Toluca para el clausura 2021. Toluca anunció este viernes a través de sus redes sociales la incorporación de Juan Gallito Vásquez al equipo Escarlata de cara a lo que será el siguiente torneo. Abran las puertas señores, tenemos un gallo muy diablo, bienvenido al infierno, arroba gallo vasquez g, escribió el equipo en twitter. Cabe recordar que el gallito fue dado de baja del equipo rojo y blanco debido a una disciplina en conjunto con Eduardo López y Alexis Peña, esto por romper el reglamento interno. Por lo que tras el escándalo se convirtió en el primero en conseguir equipo, el jugador Escarlata ha portado las camisetas de León, Santos y Chivas y ahora en conjunto con los Diablos buscarán reivindicar su carrera y alcanzar su máximo nivel.